¡Bien! 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 ¿Cómo están? Les saluda mi luchero y espero que tú te encuentres muy bien ahí en casita, en compañía de papá, en compañía de mamá. Estamos empezando, chicos, una nueva semana de aprendizaje. Y yo sé que esta semana va a divertirse más, chicos, porque vamos a hablar de un tema muy bonito. ¡Sí! ¿De qué será? ¿Qué vamos a aprender toda esta semana? ¡Mmm! Es un tema muy interesante para ustedes, chicos. ¡Sí! ¿Quieren saber qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del área de ciencia y tecnología, chicos. ¿Ciencia y tecnología? ¿Queremos hacer más experimentos? ¡No, chicos! Vamos a ver este tema muy bonito también el día de hoy. ¿Quieren ver a dónde me voy a ir? Sí, me voy a trasladar a un lugar muy bonito, chicos, y vamos a adivinar de qué lugar se trata. ¿Quieren saberlo, chicos? Entonces nos vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡En dónde me encuentro! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lugar, chicos! ¿En dónde estaré? ¡Guau! ¡Chicos! ¡Qué lugar será este! ¡¿En qué lugar me encontraré el día de hoy! ¡Y nos ha venido también a visitar por ahí un amiguito, chicos! ¿Quieren verlo? ¡Muy bien! ¡Ahí está nuestro amiguito! ¡Miren! ¡Sí! ¡Nos ha venido a visitar nuestro amigo Luis, chicos! ¡Luis es un astronauta! ¡Hola, Luis! ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡Mi amigo Luis es un astronauta! ¡Y nos ha venido, chicos, a enseñar el día de hoy! ¡Ha venido a hacer algunas preguntitas! Si tú sabes, puedes responderlo, ¿sí? Porque el día de hoy, toda esta semana, vamos a empezar hablando, chicos, ¿de qué? ¡De nuestro universo, chicos! ¡Vamos a hablar de nuestro proyecto! ¿Y cuál será nuestro proyecto, Luis? ¡Muy bien! ¡Nuestro primer viaje espacial! ¡Estamos en el espacio, chicos! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡El día de hoy, toda esta semana, vamos a hablar de nuestro universo, chicos! ¡Vamos a hablar del universo! ¡Y para eso, nuestro amigo Luis tiene algunas preguntas! ¡Porque él todavía no conoce muy bien el universo! ¡Entonces, vamos a escuchar a Luis que nos quiere preguntar! ¡Chicos! ¿Ustedes saben qué es el universo? ¡Yo no sé! ¡Vamos a averiguar qué será el universo! ¡También otra pregunta que tengo es, ¿cómo se creó nuestro universo, chicos? ¿Quieren aprenderlo? ¿Quieren aprenderlo? ¡Sí! ¡Vamos a aprenderlo, chicos! ¡Todo el origen de nuestro universo! ¡Sí! ¿Están preparados para aprender? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Vamos el día de hoy a hablar del universo! ¡Eso! ¡Bien, chicos! ¡Luis ha hecho algunas preguntas porque tiene unas dudas sobre nuestro universo! ¿Verdad, chicos? ¡Entonces, nosotros, Luis Lucero y ustedes también tienen muchas dudas, ¿verdad? ¡Entonces, les vamos a enseñar el día de hoy un poquito qué es nuestro universo, chicos! ¿Quieren saberlo también? ¡Muy bien! ¡Entonces, estamos preparados para saber qué es el universo, chicos! ¡Y enterarnos un poquito más de nuestro proyecto! ¡Muy bien, Luis! ¡Ahorita vamos a aprender! ¡Tú y nuestros pequeños que nos están viendo, vamos a aprender mucho! ¡Sí, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué es el universo! ¡El universo es todo lo que existe! ¡Tenemos los planetas, las galaxias y las estrellas, chicos! ¡Como hemos visto, hay muchas cosas en el universo, pero nadie sabe dónde empieza y dónde termina! ¡El universo es infinito! ¡Les cuento, chicos! ¡Hace mucho, pero muchos años, dos astrónomos hablaban del universo! ¡Y dijeron que el universo en un inicio solamente era un punto simple! ¡Que con el tiempo este punto se expandió y se extendió sin fin! ¡Y seguía, y seguía, y seguía expandiéndose! ¡También descubrieron que en el universo había otras galaxias! ¡Sí, así que, chicos, el día de hoy vamos a ver nosotros sobre una teoría del universo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ustedes recuerdan que un astrónomo había dicho que el universo primero era un punto simple, ¿verdad? ¡Muy simple, ¿verdad? ¡Que no tenía nada! Pero con el pasar de los años, ¿qué pasó? Este punto simple se expandió y se extendió. Y así formaron muchas partículas. Se formaron muchas partículas, chicos, por todo el espacio, ¿verdad? Por toda la galaxia. Y estas partículas poco a poco se iban uniendo, chicos, se iban uniendo. ¿Y qué formaron? Ahí se formó el sol y los planetas, chicos. A partir de esa explosión, de esa expansión del punto, del punto simple, se crearon el sol, que son las galaxias, ¿verdad? Y los planetas, chicos, de esa manera se formó el universo. Ahora sí, vamos a ver, chicos, un videíto sobre la teoría del Big Bang. Cómo es que se formó nuestro universo. Hoy vamos a conocer el origen de todo. Hoy vamos a conocer el origen del universo. El origen del universo ha generado muchas teorías, pero la más conocida es la teoría del Big Bang. O lo que es lo mismo, la teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20 mil millones de años, cuando no existía nada. Ni galaxias, ni estrellas, ni, por supuesto, la Tierra. Y provocó una gigantesca nube de polvo y gas que tenía una elevadísima temperatura. Estaba súper caliente. Esta nube era uniforme, pero fue creciendo y creciendo a gran velocidad y empezó a sufrir cambios de temperatura. En ese momento se fue formando el universo. Esos cambios hicieron que algunas partes de la gigantesca nube crecieran mucho más despacio que otras, por lo que se condensaron y formaron astros como las estrellas o los planetas, que a su vez formaron galaxias o el mismísimo Sistema Solar, que para nosotros es el sistema más importante de los que existen en el cielo, porque en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra. El Sol se encuentra en el centro del Sistema Solar y es la estrella que ha posibilitado que haya vida en la Tierra. Muy bien, chicos. El día de hoy hemos aprendido de nuestro universo, ¿verdad? Hemos conocido cómo se creó nuestro universo con la teoría del Big Bang, ¿verdad, chicos? Cómo se formaron las galaxias. Y entre las galaxias hemos conocido cómo se formó el Sol, que pertenece también a nuestro universo y a los planetas, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, en casita tenemos una cajita, ¿verdad? Una cajita simple de galletas, ¿verdad, chicos? De zapatos. Y nosotros vamos a crear nuestra maqueta de nuestro universo, ¿verdad, chicos? Que lo que vamos a hacer, lo vamos a pintar de negro. Toda nuestra cajita la vamos a pintar de negro. Y lo vamos a colocar puntitos blanquitos por toda nuestra casa para imaginar que es nuestro universo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos el día de hoy nuestra maqueta. Porque de ahí vamos a seguir aprendiendo que los planetas. De esa forma vamos a elaborar nuestro proyecto, chicos. Mi primer viaje espacial para conocer un poquito más del universo y los planetas, chicos. Muy bien. Espero que tú puedas cumplir con esta actividad para seguir trabajando y aprendiendo. ¡Muy bien, chicos! ¡Espero que tú puedas cumplir con esta actividad! ¡Y nos vamos, chicos! Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Y diremos todos adiós Pon una mano arriba Adiós, adiós Pon la otra manito arriba Adiós, adiós Moviendo la cabeza Adiós, adiós Moviendo los piecitos Adiós, adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por montón Mua, 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 mua ¡Adiós!